es pesadísimo 17 km y sin planos bueno es que esta grada es distinta Recuerda que llegó así, güey Siete kilómetros Una puta arena Peor de playa, güey Pues tú viste mis Mis masas y demás, güey No sé Ajá Esa pincha de vida, mía Siete kilómetros, güey No creía yo en mis madres Un fruto solo a todos los que daban ¡Derecha! ¡Derecha! ¡Vamos Julio! ¡Oh, güey! Ahí adelante va tu colaje ¡No, papi! ¡Ah, este es así hasta carro! Sí Sí, yo sé ¡Uy, yo va atrás de la salida hasta que me paré por... No creo Hasta que me paré la primera vez con los ruidores, perdí en contra de la puta llave Y ya en la segunda también perdí mucho tiempo No creo Mira ¡Puta, me cae! ¡No mames! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡No, no lo vi! ¡No, no lo vi! Casi Por aquí, izquierda, izquierda Gracias Gracias, amigo ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Ventaja? ¿Vaya? Sí Pero atrás voy, entonces tiene chance de irse más adelante Sí Llegamos a las 30 pruebas aquí Llegamos a las 30 pruebas, vamos quemarnos muy rápido Sí Llegamos a las 24 pruebas aquí Sí a ver un poquito despues si 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 exacto te gusto si pero mira wey si si vas a ver un poquito ah si dos si a ver si son muy muy buenas son muy buenas de corazón y mente no pueden si si exactamente de corazón y mente no hacen mal claro como decía ayer el no 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 hay aguas termeles no y Guadalajara Gracias por ver el video.